El magazine Alicios de Radio Agüímez que dirige y presenta a José Ángel Santana Artiles de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 12 del mediodía, inauguró este miércoles una nueva sección en la que se informará de las candidaturas que concurren a las elecciones generales a celebrar el próximo domingo 20 de diciembre. La cabeza lista de Podemos por las Palmas, Victoria Rosel, primera candidata que pasó por los estudios de Radio Agüímez, se mostró muy ilusionada por participar en este nuevo proyecto. Por un lado una gran responsabilidad pero también mucha alegría y mucha ilusión porque comparto lista con gente que me encanta, gente de todas las islas y de un montón de ocupaciones, hay estudiantes, hay ingenieras, hay gente trabajadora, sindicalista, en fin, la verdad es que me parece una lista muy completa y muy representativa de la gente de Canarias y luego hay una persona de Lanzarote, de Fuerteventura y hasta de La Graciosa y la verdad es que forman un equipo fantástico. Victoria Rosel manifestó su deseo de obtener buenos resultados para la formación que lidera en las próximas elecciones generales. Yo creo que vamos a sacar un buen resultado, de verdad que en parte me parece que las encuestas o algunos medios de comunicación tratan de menospreciar o de invisibilizar a Podemos si no es la situación real o al menos no es lo que nosotros percibimos cuando vamos por la calle. La gente nos está transmitiendo mucha ilusión, mucha fuerza y que diferencian perfectamente las candidaturas de siempre de las candidaturas del cambio. El Magazine Alicios de Radio Agüímez, siguiendo la filosofía de la emisora municipal como servicio público, ha cursado invitación a todos los candidatos y candidatas que encabezan las listas de las distintas formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del 20 de diciembre, con el fin de que los vecinos y vecinas de Agüímez puedan conocer a sus posibles representantes en las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado.